Pajoy, atención porque viene, aquí acataba su orden Daniel, el remate a la puerta, Armani Ese es el guardián ahora de los riverplatenses Es Franco Armani, ustedes lo conocen ya como afición colombiana de vieja data Este tipo de actuaciones la ha tenido con Atlético Nacional durante mucho tiempo Y aquí acaba de salvar a River Plate, lo que fue la oportunidad más clara de gol del conjunto cardenal Había que tirar ahí la pelota Pajoy, porque Santa Fe es peligroso en el juego aéreo Una pelota más que localizaba, Pinola falta la carga de Morelos Protesta del ariete colombiano Ahora la revisamos, bueno primero la jugada del tiro de esquina, ya la pelota había abandonado Por eso pues reclamaba Pinola, pero había abandonado antes de que sacara la pelota Y aquí fíjese, está Tecillo y es el que define, impresionante los reflejos La potencia de piernas también para reaccionar de Franco Armani ¡Claro qué!